Bien, si gustan nos ponemos de pie, vamos a comenzar con una pequeña oración, esta segunda meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias porque siempre nos hablas. Nos hablas a lo largo de nuestro día, en los acontecimientos, en las personas, en todo lo que nos sucede. Nos hablas de manera privilegiada en tu palabra. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo para que esta palabra que ahora vamos a meditar sea luz para nuestros pasos, luz para nuestro sendero. Que podamos, Señor, meditar tu palabra y encontrar en ella una guía para nuestros pasos. Que a través de ella, Señor, podamos caminar por el camino del bien. Amén. Nos sentamos. ¿Quién no vino ayer? Levante la mano. ¿Quién no vino ayer? Ok. Uno, dos, tres. Ok. Hay varios que no vinieron ayer. Hago brevemente, nuevamente, la introducción, porque toda esta semana lo ideal es que todos la participemos completa, porque es un solo tema en cinco sesiones. Y el tema que hemos querido elegir para esta semana es las miradas de Jesús. Las miradas de Jesús. Basándonos en un texto base, que ayer lo leíamos al iniciar la primera meditación, el texto que nos va a acompañar a lo largo de toda la semana es la Carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así, queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Porque lo veremos tal cual es. Y de ahí brota la pregunta de estos ejercicios espirituales. ¿Cómo quisiéramos que nos mirara Dios? ¿Cómo nos gustaría que Él nos mire cuando lo veamos tal cual es? Y de ahí se desprenden cinco meditaciones. Ayer nos deteníamos en la mirada de cariño de Jesús. Y el texto que ayer meditábamos era el de Marcos 10, 17 al 22. La mirada de cariño de Jesús al joven rico. Y agregábamos al final, fue una mirada de cariño rechazada. Porque el joven rico lo miró al inicio, pero luego se alejó tristemente. Primera meditación que hicimos ayer entonces fue la mirada de cariño rechazada. Hoy, la segunda meditación nos va a ocupar otra mirada. Siempre teniendo de base esa cita bíblica. Le veremos tal cual es. ¿Cómo nos gustaría que nos mirara Jesús? Toda la Biblia, toda la historia de salvación, recordábamos también ayer, es la historia de una mirada. La historia de la mirada de Dios a su pueblo. Y vio Dios que todo era bueno, dice el Génesis. Y vio Dios el dolor y el sufrimiento de su pueblo. Y por ahí se va. Y en los evangelios, sobre todo, el tema de la mirada, si ustedes prestan atención, está muy presente. Sobre todo, el evangelio de San Marcos. El evangelio de San Marcos se centra muchísimo en las miradas de Jesús. Pues hoy nos vamos a descentrar en la mirada de amistad. Ese es el título de esta segunda meditación. Mirada de amistad. El texto que hoy vamos a meditar es Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Marcos, capítulo 14, del 66 al 72. Lo voy a leer todo, como siempre al inicio, y después vamos a ir meditándolo poco a poco. Se trata de la negación de Pedro. Mirada de amistad. Ya se imaginan por dónde van los tiros. Una mirada que después de que Jesús, perdón, después de que Pedro rechaza a Jesús, Jesús le vuelve a mirar. Dice el texto. Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Pedro niega a Jesús. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, Tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó. No pretendo, él lo negó. No lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes, Este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí, dijeron de nuevo a Pedro, Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar, Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento, se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y se puso a llorar. Acá no se menciona la mirada de Jesús. Solo se habla de la negación. Pero por ello nos vamos a apoyar de otro texto bíblico. Lucas 22, del 60 al 62. Es la misma historia, solo que cada evangelista resalta algunos detalles. El texto base va a ser Marcos 14, del 66 al 72. Pero también vamos a apoyarnos de Lucas capítulo 22, versículos del 60 en adelante. Lucas capítulo 22, del 60 en adelante. Y acá solo voy a leer la última parte, porque pues lo demás ya lo hemos escuchado. Del 60 en adelante. Del 59, para que nos ubiquemos. Lucas 22, del 59 en adelante. Como una hora más tarde, otro afirmaba, Seguramente éste estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo, Amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Cada evangelista cuenta su historia de Jesús. Los evangelistas no se pusieron de acuerdo cuando contaron la historia de Jesús. Y esa es una de las cosas que nos ayudan a ver de que cuatro personas diferentes, En fechas distintas. Por cierto, el primer evangelio que se escribió, dicen los que saben, fue el de Marcos. El último que se escribió fue el de Juan, ya alrededor del año 100. El de Marcos fue escrito alrededor del año 67, 69, por ahí. Había 50 años de diferencia de escritura. Cada evangelista se fija en ciertos detalles. Si se fijan, y los relatos, eso es lo interesante, los relatos coinciden. Solo que cada evangelista añade un detalle. Aquí nos fijamos que Marcos no menciona la mirada de Jesús. Lucas sí dice, el Señor lo miró fijamente, y entonces Pedro recordó las palabras de Jesús. Esos dos textos van a ser la base para esta meditación. Repito el título, Mirada de Amistad. Este título, pues, es conocido como las tres negaciones de Pedro, o la traición de Pedro. Tres veces. Tres veces lo niega, dos veces canta el gallo. Una vez leía una reflexión que me encantó. Todos necesitamos un gallo que nos despierte. Cuando nos hemos olvidado de la promesa de Jesús. Todos necesitamos un gallo que nos haga ruido. Ese gallo puede ser un sacerdote, puede ser un gallito o un gallote. Ese gallo puede ser un catequista. Ese gallo puede ser un padre de familia. Ese gallo puede ser un amigo. Oye, ya días no te veo en la iglesia. Ahí está el gallo que está cantando. Todos necesitamos un gallo que nos despierte. Pues este gallo también puede llamarse la voz de la conciencia. Híjole. Es ese gallo que nos está cantando en nuestro interior. Dios necesita recursos para hacerse escuchar, para hacerse entender. Había estado con Pedro muchas veces y eso no le bastó a Pedro. Tuvo que valerse de un gallo. Imagínense el gallo, despertó a Pedro. Dios se quiso valer de un gallo para despertar a Pedro, para hacerlo entender. Otra cosa, y esto es una breve introducción, otra cosa que llama la atención es que no estamos hablando de cualquier seguidor de Jesús. Estamos hablando del number one, del número uno, Pedro. Pedro, a quien había dicho Jesús en Mateo 16, del 18 al 20, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Esto hace más grave esta negación porque no era cualquiera. Era el número uno de entre los apóstoles. Aquí también podemos decir, no es lo mismo que falle un obispo, a que falle un profesor. No es lo mismo que falle un sacerdote, a que falle un catequista. No es que se reduzca la gravedad, pero el escándalo puede ser mayor. Y por eso los sacerdotes como que están en la primera fila de la batalla. Apenas falla alguien, ¡bum! Ahí va. Que, en fin, no pongamos ejemplos. Dejémoslo ahí. Y eso es lo que llama la atención de este texto. No era cualquier discípulo, era el número uno. El número uno negando a Jesús. Una cosa que me llama siempre la atención de la Sagrada Escritura, es que no se ocultan las debilidades de los personajes que ahí se mencionan. Por ejemplo, David. David, el gran rey, elegido de parte de Dios. Dios manda a Samuel a que unja a David. Y David falló. Pero David se arrepintió. Pedro igual fue elegido, falló. Y ahí es donde vamos a meditar. Pero lo que me llama la atención, la Biblia no le interesa ocultar los pecados, los errores de sus dirigentes. Tampoco a la Iglesia. Tampoco a la Iglesia. Aquí la Biblia ya nos está dando una gran lección de honestidad. No importa que falles, lo que importa es cuando luchas por tu santidad. Y por eso aquellos que acusan a la Iglesia que es secretismo, no. Los papas han sido muy claros. El Papa Juan Pablo II, pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Una larga lista en nombre de la Iglesia. El Papa Francisco, pido perdón por esto, por esto, por esto. Y así. La Biblia ni la Iglesia oculta ni debe ocultar los defectos de sus dirigentes. Eso nos enseña la Sagrada Escritura. Además aprendemos de la negación de Pedro que los planes de Dios superan las debilidades nuestras. Los planes que Dios tiene con nosotros van por encima de nuestras debilidades. Pocos me creen cuando yo les digo, en ocasiones como esta, que yo era el niño más tímido. El niño más tímido que ustedes se puedan imaginar. Cuando yo era pequeño, hace mucho tiempo, yo era súper tímido. Pregúntenle, mamá, ¿les puedo hacer una videollamada hoy que estaré con ella? Literalmente yo llegaba a este extremo. Cuando llegaba gente a visitar, a mamá o a alguien ahí de casa, yo me metía debajo de la cama. Porque tenía mucha pena. Yo era súper tímido. Yo nací en un rancho muy alejado de la ciudad y salí a la ciudad de los 12 años en adelante. Y por eso, pues yo me crié con mucha timidez, con mucha pena. Y ahora, pues yo creo que esa pena, pues la logro, la logro controlar. Pues al menos no se ve que estoy temblando tanto. Y ese es Dios. Los planes de Dios superan nuestras debilidades. Es que yo soy muy penoso. Es que yo, no. Es que confía en Dios. Si Dios te llama es porque Él te va a preparar. Eso nos enseña las negaciones de Pedro. Los planes de Dios van por encima de nuestras debilidades. Eso sí, nos pide que confiemos en Él y no en nuestras fuerzas. La Biblia entonces nos enseña, repito, a ser honestos y a llamar a las cosas por su nombre. Este título aquí, normalmente, las Biblias que le ponen título, traición de Pedro o negación de Pedro. No tiene miedo en ocultar. Bien, esto es como una introducción a esta mirada de amistad que nos vamos a detener a reflexionar esta noche. Vamos a, este día, vamos a tener como tres partes de este texto. Tres partes para que identifiquemos bien en dónde estamos ubicados. La mirada de amistad. Marcos 14, 66 al 72, lo vamos a hacer en tres partes. La primera parte la vamos a llamar dos interrogatorios. La segunda parte la vamos a llamar de la ambigüedad al pecado. Y la tercera parte la vamos a llamar por qué Pedro lo niega. Esas tres partes nos vamos a detener. Y si me salgo del hilo conductor, me detienen. ¿Ok? Ok. Muy bien. Esta primera parte la he querido llamar dos interrogatorios. Si ustedes se fijan en el texto, no solo está el interrogatorio a Jesús ante el sumo sacerdote, está también el interrogatorio a Pedro allá en el patio. Van dos interrogatorios al mismo tiempo, paralelos. Así llamemos a esta primera parte. Dos interrogatorios. Por una parte Jesús y por otra parte Pedro. Uno es llevado a las autoridades judías ante el mero mero, ante el sumo sacerdote. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. Pedro es llevado al patio, ahí donde estaba el público, donde estaban los curiosos. Ahí estaban, dice, junto a un fuego. Los dos son conducidos a alguien. Jesús lo sabe. Pedro lo ignora. Cree que nadie lo reconoce y ahí es donde se da esto. Primera característica de estos dos interrogatorios, los dos son llevados hacia alguien que les va a interrogar. Sumo sacerdote y el patio. Es curioso también un detalle que menciona Marcos. Fíjense al inicio, al inicio de este texto que leíamos. Lo repito, la cita bíblica, Marcos 14, del 66 al 72. Déjenme encontrar. Vamos a ver. No, perdón. Marcos 14, del 66 al 72. Estoy en Lucas. Marcos está después del apocalipsis. Búsquenlo ahí. Ya veo que están en la jugada. Marcos 14, del 66 al 72. Aquí lo tengo. 14, del 66 al 72. Vuelvo a repetir ese detalle para que nos fijemos en otra característica. Bien. Mientras Pedro, fíjense en este detalle. Pongámosle atención porque es importante, les decía ayer, cuando vemos un texto hay que ver en dónde están, afuera, adentro. Y aquí se nos menciona el lugar en donde están. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las siervas, una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y más adelante va a decir que Jesús estaba arriba con el sumo sacerdote. Esa casa, podemos intuir, era de dos pisos. Porque aquí se dice que Pedro estaba abajo, Jesús estaba, por consecuencia, allá arriba. Entonces, otro detalle que averiguamos de estos dos interrogatorios, primero son presentados a alguien. Segundo, uno está allá arriba, otro está allá abajo. Y eso ya también nos puede decir algo. Jesús es el mero mero, Pedro es el más o menos mero. Hay dos actitudes distintas en estos dos interrogados. Dos actitudes diferentes. Cuando a Jesús le preguntas, ¿quién eres? Él dice, yo soy el Hijo de Dios. Y es muy fuerte también el detalle que enfatiza. Vayámonos al versículo 62. Versículo 62. Siempre, Mateo, perdón, Marcos 14, versículo 62. Jesús respondió, yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. Fíjense la respuesta fuerte de Jesús. Le preguntaron, la pregunta que le hacen, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús responde, yo soy. No solo dice, yo soy el Mesías, sino que dice, un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, Padre, viniendo en medio de las nubes del cielo. Esto es grave para los judíos. Porque Jesús está diciendo que es Mesías, que es el Hijo de Dios, y que es el Juez que ha de venir para juzgar a vivos y muertos. Aquí vemos una diferencia también. Jesús no tiene miedo de presentar su identidad. Pedro tiene miedo de presentarse quién es. Jesús claramente se presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías y como el Juez universal. Pedro dice, yo no lo conozco. Yo no sé quién es ese. No, yo no soy su discípulo. Otra actitud distinta, actitud diferente de estos dos interrogatorios. Jesús habla claro. Pedro habla confuso. Jesús es testigo. Sabe defenderse. Pedro es, en cierto sentido, un cobarde. Miedo y debilidad. Pues bien, además nos damos cuenta que Jesús hace una confesión clara de quién es. Pedro hace una negación clara de lo que es. Confesión clara, negación clara. Van en paralelo los dos interrogatorios, si se fijan. Jesús está ante la máxima autoridad judía, pero cuando se presenta, él no tiene miedo. Él pone su confianza en Dios. Pedro tiene temor. Pone su confianza en sus propias fuerzas. Y así vemos el desenlace de estos dos interrogatorios. Dos interrogatorios. Esa es la primera parte de esta reflexión. Dos interrogatorios. Hagámonos la pregunta. ¿Con cuál de estos dos interrogados nos identificamos más? ¿Alguien que no tiene miedo a decir quién es? ¿O alguien que realmente niega lo que es? ¿Me suenan algunos ejemplos familiares? En el trabajo a veces, para no quedar mal. No, no, no. Es que, pues sí, yo me congrego por ahí. No diga, yo soy cristiano católico. No tenga miedo. Es que se van a sentir mal. No, usted diga lo que es. Porque si no, seríamos el segundo interrogado. Aquel que tiene miedo. Aquel que es débil. A veces, por no incomodar a mi compañero, a mi amigo. No, pues no le digo esto. Jesús incomodó con sus palabras. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. El que ha de venir a juzgar. Y vendrá entre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Con cuál de estos dos interrogados se identifica usted? Dos interrogatorios, dos interrogados. Cada uno elija con cuál de ellos se identifica. Segunda parte de esta meditación. Lo he querido llamar de la ambigüedad al pecado. De la ambigüedad al pecado. O de lo poco a lo mucho. De la ambigüedad al pecado. La ambigüedad es algo que no está claro. Es algo confuso. Es algo ambiguo. Es algo que no se entiende muy bien. De la ambigüedad al pecado. Estas tres negaciones, y ahorita lo vamos a ver detenidamente, son negaciones progresivas. Va de una mínima negación a una máxima negación. Ya veremos las tres negaciones. Va de lo mínimo a lo máximo. Son negaciones progresivas. De lo poco a lo mucho. Analicemos cada uno, cada una de esas tres negaciones. El primer acto, la primera negación, está en el versículo 67. Versículo 67 del capítulo 14 de Marcos. Marcos 14, versículo 67. Lo vuelvo a leer para que nos ubiquemos exactamente en esa primera negación. Al verlo cerca del fuego, está hablando de una sirviente, al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo, tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó, diciendo, no lo conozco ni entiendo de qué hablas. Eso es el diálogo de la primera negación. También tú estabas con Jesús, le dice la criada. Pedro le responde, ni sé, ni entiendo de qué estás hablando. Pedro aquí se hace el desentendido. Como que no quiere saber del asunto. Como que no quiere involucrarse. Son aquellos cristianos que para no meterse en problemas, no opinan. Pero es que pues sí, todos están en favor del aborto. Usted diga que es pro vida. No sea ambiguo, no sea miedoso, no se haga el desentendido en los temas que afectan a todos. Decía, si no mal recuerdo, Martin Luther King, este defensor de los derechos de los negros allá en Estados Unidos, un gran conferencista a nivel internacional. Martin Luther King decía, no me asusta los actos de los malos. Me asusta el silencio de los buenos. Así es Pedro. Pedro no se quiere involucrar en el tema. A veces para no complicarnos la vida, queremos pasar de largo. Como aquella parábola del samaritano. No sé quién es ese. Yo voy a hacer lo que a mí me toca. Ahí vemos lo que le sucede. Pues ese es Pedro. Se hace el desentendido. Pedro no quiere meterse en lo políticamente incorrecto, utilizando un término hoy muy moderno. Ah, es que esto no es políticamente correcto. No lo digo. Pedro no quiere contradecir a la criada y tampoco quiere quedar mal con Jesús. Y por eso le dice, ni sé ni entiendo de lo que me estás hablando. No quiere meterse en problemas con la criada. No quiere, en este primer momento, negar a Jesús. No quiere así públicamente. No sé de qué me estás hablando. Esta actitud es la actitud de aquellos cristianos cobardes, que para no meterse en problemas, no opinan. No hablan, no sugieren, no corrigen. Y esa actitud es una actitud de cobardes. Esta actitud es una actitud, entonces, ambigua. Son de aquellos que tienen una doble vida. Aquellos que en la iglesia dicen algo, pero en casa dicen otra cosa. En la iglesia, alabaré, alabaré, alabaré. Y en el trabajo, no, pues yo, pues me congrego, me congrego. Doble vida. Aquellos que no quieren quedar mal aquí, pero tampoco quieren quedar mal allá. Eso descubrimos en la primera negación de Pedro. Vayámonos a la segunda negación, el segundo acto. Esto lo encontramos en el versículo 69. Leo. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes, Este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes, Este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. La criada grita abiertamente, Este es uno de ellos. Y el evangelista solo se reduce a afirmar y Pedro lo negó nuevamente. Aquí Pedro ya no podía tener la excusa que no había entendido. No podía decir que no sabía de qué le estaban hablando. Era la segunda vez que le hacían la misma acusación. Por lo tanto, ya no podían decirle, no, 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 yo no sé del tema. Era la segunda vez que le decían. Cuando a usted dos personas le hagan la misma corrección, preste atención. Si a dos personas le dicen que usted es demasiado enojada, preste atención. Si a dos personas le dicen que usted llega tarde, preste atención. Si dos personas o más le dicen que usted tiene un lenguaje un poco interesante, preste atención. Si a usted dos o más personas le dicen que es desordenado o desordenada, preste atención. Ahí ya no hay excusas. A Pedro aquí ya no tenía la posibilidad de decir, no sé de qué me estás hablando. Probablemente porque dice, dice que lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes. Era la misma sirvienta. Lo dijo abiertamente. Aquí Pedro ya no podía decir que no sabía de qué estaba hablando. Ya era la segunda vez que se le hacía la misma acusación. Y sin embargo Pedro niega abiertamente ser uno del grupo del maestro. Aquí ya va creciendo entonces la gravedad del problema. No es lo mismo fallar una vez que fallar dos veces. El problema no es tropezar con la piedra. El problema es cuando me encariño de la piedra. Y ya me acomodo a ese pecado. El problema no siempre es que fallemos, que nos equivoquemos. El problema es cuando nos quedamos ahí. Y ahí por ese rumbo va Pedro. Segunda vez que le acusaban de lo mismo y él vuelve. Dice, y lo negó nuevamente. De la ambigüedad va poco a poco negándolo. Va poco a poco haciéndose más grave eso. Y aquí pudiéramos pensar qué complicado es cuando uno se acostumbra a las pequeñas mentiras. Porque para cubrir una pequeña mentira necesito otra mentirita más grande. Y para cubrir esa mentirita más grande necesito otra más grande. Por eso un santo decía que el pecado es como una bola de nieve. Cuando yo lo dejo que esté ahí, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que explota. A menos que yo le ponga un alto. Cuando yo me acostumbro a los pequeños pecaditos, esto trae más, 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 más y más. A los jóvenes y a los no tan jóvenes me gusta ponerles este ejemplo. Cuando usted en la noche tira una camisa por ahí al piso, aparentemente no hay problema. Bueno, ya la voy a recoger. Nadie me ve. Ahí está. O tiro el calcetín. En fin. No pasa nada. No se ve. Es solo una. Pero el siguiente día, como ya vio algo ahí, tira otra. Y más tarde tira otra. El desorden llama más desorden. Así es el pecado. Un pequeño pecadito va atrayendo a otros, a otros, a otros. Pues de la ambigüedad de Pedro va pasando poco a poco a negarlo más abiertamente. El pecado llama más pecado. Las pequeñas faltas llevan a la gran traición. Quiero detenerme también en la traición de Judas, pero no supe dónde colocarlo. Es decir, no me va a alcanzar el tiempo. Pero Judas nos puede enseñar muchísimo. Y solo lo menciono aquí como un ejemplo entre paréntesis. Judas es conocido como el traidor más grande de la historia. Cuando pensamos en Judas decimos, ah, el traidor. Los evangelistas, de hecho, cuando mencionan a Judas, y para separarlo de Judas Tadeo, dicen Judas el que traicionó. Judas el traidor. Así ha pasado Judas a la historia, como el traidor. ¿Cómo comenzó la traición de Judas? Empezó con un diálogo, con una pequeña conversación con los sumos sacerdotes. Entonces, oigan, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Los pequeños descuidos llevan a grandes descuidos. Cuando yo descuido la mirada, descuido el oído, descuido los lugares que visito, esos pequeños descuidos me van llevando a las grandes traiciones. Y aquí entendemos también aquel otro texto. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. El pecado llama más pecado. Las pequeñas faltas me llevan a las grandes faltas. Los pequeños descuidos me llevan a los grandes descuidos. Cuando el esposo dice, no, 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 es que yo solo le estoy siguiendo la corriente a la vecina. Pajarito. Ese mensajito, poco a poco, se va haciendo en un tono más elevado. Que luego imágenes, que luego un videíto, que luego un encuentro, que luego, pues una vez, esos pequeños descuidos. Si usted quiere ser fiel en lo mucho, hay que aprender a ser fiel en lo poco. A los matrimonios me gusta repetirles. Qué bonito se ven cuando llegan a la iglesia, los dos agarraditos de la mano, bien elegante, uno, otra por ahí, bien vestida de blanco. Y así, qué bonito, agarradito de la mano, hace su promesa ante Dios. Qué bonito. Pero ya después de qué, en cierto tiempo, solo uno de ellos va a la iglesia. A eso yo le llamo infidelidad espiritual. Cuando ya solo uno está luchando por el matrimonio. Cuando caemos en la infidelidad espiritual, eso poco a poco lleva a la infidelidad física. No es necesariamente automático, pero casi siempre así es. Cuando yo descuido mi fidelidad a Dios, empiezo a descuidar mi fidelidad a las demás personas. Y eso ustedes lo pueden ver en cualquiera. En un sacerdote, en un catequista, en un coordinador, en quien sea. El que descuida su fidelidad a Dios, empieza a descuidar sus otras fidelidades. Las pequeñas faltas llevan a la gran traición. Pues esto nos enseña la segunda negación de Pedro. Que poco a poco, esta negación se va haciendo más grave. Vayamos a la tercera negación. Tercer acto. Tercer acto. Aquí, lo leo. Está del versículo 70 en adelante. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro. Fíjense bien, ya no es una persona. Dijeron. Estamos hablando de varios. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro. Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces, fíjense la reacción de Pedro. Allá empezó diciendo, no sé de qué estás hablando. Entonces, Pedro se puso a maldecir y a jurar. Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. Se imaginan el tono de las palabras de esto. Uy, yo no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. Qué distinta es la primera negación a la tercera. Mujer, no sé de qué estás hablando. Yo no conozco a ese hombre. Más grave la traición. Porque así es el pecado. Progresivo. Pues bien, aquí nos damos cuenta, como ya les mencionaba, que no es solo una persona. Es un grupo de personas que ya le afirma. Y si es un grupo el que se lo dice, preste atención. Si son dos veces que se lo repiten, muy bien. Pero si es un grupo, si ya es su comunidad el que se lo dice, si ya es el padre escuchando la opinión de varios, paciencia. Lo siento. No lo siento. Pues bien, aquí nos damos cuenta que no solo no se limita Pedro a negar su pertenencia. En el segundo acto decía, vamos a repetir el segundo acto. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes, este es uno de ellos, y Pedro lo volvió a negar. Ahora, en el primer acto y en el segundo acto, está negando la pertenencia. Pero acá ya está negando conocer a Jesús. Niega conocer a Jesús. Aquí, en el tercer acto, está negando no solo pertenecer a este grupo, sino que está negando conocer a Jesús. Y algo más grave, está negando ser discípulo. Y automáticamente está negando que Jesús es su maestro. Está negando que es discípulo y niega que Jesús es su maestro. ¿Qué significa esto? Con esta negación, Pedro está negando su misma vida, su misma identidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Pues aquí está diciendo, yo no soy ese discípulo. Y por lo tanto, Jesús no es mi maestro. Qué triste que Pedro ya no es Pedro. Está diciendo, yo ya no soy discípulo. Él ya no es mi maestro. No lo conozco. No tengo nada que ver. Entonces, Pedro ya no es Pedro. De hecho, Pedro fue un hombre que le puso Jesús. Tú eres Cefas, pero de ahora te llamarás Pedro. Pedro ya no es Pedro. Cuando niega a Jesús. Y ese es el pecado. El pecado es cuando traicionamos nuestra identidad de hijos de Dios. A imagen y semejanza suya nos creó. Y vio Dios que todo era bueno. ¿Cómo está esa imagen y esa semejanza de Dios hoy, en el 2018? ¿Cómo estará esa imagen y esa semejanza? O lo mismo pudiéramos decir en el mundo. Y vio Dios que todo era bueno. Si viene Jesús y ve hoy México. Ve Estados Unidos. Ve Cuba. Ve Tierra Santa. Y vio Dios que era bueno. El pecado nos hace perder nuestra identidad. Pedro ya no era Pedro con esta negación. El pecado nos borra, nos mancha esa imagen y esa semejanza que tuvimos y que podemos tener en nuestra alma. Fuimos creados a imagen y semejanza suya. Bueno, Pedro con esta tercera negación entonces ya no es roca. Es arena. Una arena movediza que se deja llevar por las opiniones. Aquella casa que está construida sobre la roca nadie la derriba. Pero la casa construida sobre arena es movediza. Pues bien, esto nos enseñan las tres negaciones de Pedro. Por eso quise llamar a este apartado de la ambigüedad al pecado. Bien, pero hay todavía más. Aquí solo hemos visto las negaciones. No crean que hemos terminado. Aunque ya llevamos cuarenta minutos. El problema es que se nos va a acabar la batería. Sí se va a grabar. Bien. Y aquí viene la voz de la conciencia que les decía al inicio. El gallo que todos necesitamos que nos despierte. Versículo 72. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Fíjense que el texto no habla del primer canto del gallo. Pero ya había cantado. Pero Pedro no lo había escuchado. Al menos en Marcos no se menciona el primer canto del gallo. Tendría que corroborar si en los otros evangelios se menciona. Pero yo creo que no. No se menciona el primer canto del gallo. Cuando estamos metidos en nuestros problemas. No escuchamos esa voz de la conciencia. Esos consejos de los amigos. El primer canto del gallo fue ignorado. Pobre gallo. Se lo llevaron para Navidad. Pero el segundo canto del gallo sí fue escuchado. Versículo 72. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Bien. Y aquí vayámonos a Lucas. Porque aquí me voy a detener en la mirada. En la mirada de Jesús. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Versículo 61. Porque aquí voy a pasar. Voy a dejar a Marcos y me voy a ir a Lucas. Lucas 22 al 61. En donde me voy a detener en la mirada de Jesús. Que es lo que hoy nos trae acá. La mirada de amistad. Lucas 22. Versículo 61. Leo. Bueno, repito desde el 60, parte segunda. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Entonces, ahí está la mirada, ahí está el gallo y ahí está el recordar de Pedro. Y aquí está la mirada de amistad de Jesús. Una mirada que no dijo nada. No le reclamó Jesús. Simplemente lo miró. La película de Mel Gibson es increíble. La de la pasión de Cristo. Cuando muestra este momento. No sé si muestran el canto del gallo. Pero sí se muestra cuando está negando Pedro y de repente. ¿Sí se escucha el gallo? Qué bueno que escuchen el gallo. Pues bien. En la película de Mel Gibson, que se la recomiendo. Pero véanla con este enfoque, Coresmal. Prepararnos. Fijarnos. Y ahora deténganse en las miradas de Jesús. Veamos esa. Y de hecho, pudiera ser una buena conclusión de estos ejercicios espirituales. Ver aquí la pasión de Cristo. Pero fijándonos en la mirada de Jesús. Cómo ve a Verónica. Cómo ve a su madre. Cómo ve a Pedro. Cómo ve a Judas. Cómo ve al sumo sacerdote. Cómo ve a Pilato. Cómo ve al buen ladrón. Cómo ve a su padre. La mirada de Jesús. Ahí se las encargo. Pues bien. Aquí se dice que Jesús lo miró. Lo miró. Fijamente. Y ahí Pedro vuelve en sí. Reconoce. Reconoce que ha fallado. Tiempos aquellos en donde los hijos con una mirada entendían. Pero hay pocos pedros, lastimosamente. Hay pocos pedros que con una mirada entienden. Tiempos aquellos que cuando el padre miraba, los ministros entendían. Perdón. Me emocioné. Tengo que darles a todos porque no vaya a ser que se me enojen. Faltan pedros que con una mirada entiendan. Necesito esto. Ayúdame con esto. Estás fallando en esto. Faltan pedros que con una mirada capten. Una mirada atenta. Que con una mirada se den cuenta qué necesita mi vecino. Fíjense en el que anda triste. En el que necesita ser escuchado. En el que anda apagado. En el que anda decepcionado. Con una mirada. Sin necesidad de hacerle un interrogatorio. Jesús con una mirada de amistad. Hace que Pedro vuelva en sí. Se valió del gallo pero fue la mirada la que dio el toque final. A ese regresar en sí de Pedro. Y aquí hay un mensaje para todos nosotros. Los que muchas veces le hemos fallado a Dios. Y más los que quizá le hemos fallado gravemente. Los que le han fallado gravemente a Jesús. Aquí tenemos una respuesta impactante. De hecho dos respuestas. Primero. Recordar su palabra. Recordar su promesa. Recordar lo que el Señor nos ha dicho. En el caso de Pedro recordó lo que le había profetizado Jesús. Jesús. Yo te aseguro. El Señor nos ha dicho muchas cosas. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. En fin. Cuando hayamos caído gravemente. Recordar las promesas de Jesús. Primer paso. Recordar lo que Él nos ha prometido. No tengan miedo. Es algo que se repite 266 veces en la Sagrada Escritura. Una para cada día del año. No tengan miedo. Primera parte cuando hemos fallado. Cuando hemos caído. Recordemos la palabra. Fallamos ahí donde está esa carta de amor hacia nosotros. Segundo. Mire a Jesús. La oración de contemplación. Mire a Jesús. Pedro sostuvo la mirada. Y también esta semana yo he querido cuando la pensé. La pensé también progresiva. Quiero que vayamos de una mirada ignorada. Y el último tema que va a ser el viernes va a ser la mirada desde la cruz. La mirada de María. Y la de Juan. Esta semana va a ser progresiva. Hay de ustedes y se lo pierden. La mirada de ayer fue una mirada ignorada. Un cariño ignorado. Hoy la mirada de amistad al menos no fue ignorada. Pedro le sostuvo la mirada. Cuando hayamos fallado. Recordar las promesas de Dios. Y pongámonos de rodillas. Ante el Sagrario. Señor aquí estoy. Mira. No sé. La regué. Fallé. Pero aquí estoy. Ánimo. Arriba. Levántese. Ahí le va el gallo. Recordar su promesa. Oración de contemplación. Dos pasos para no quedarnos atascados en el pecado. Pero hay otro detalle que tenemos que resaltar acá. Y vuelvo a repetir. Del versículo 72. Estamos en Lucas 22. Del versículo. Perdón. Del versículo 61. En adelante. Lo voy a leer. Lo que aquí sucede. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces. Y fíjese en este detalle. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y saliendo afuera, lloró amargamente. El texto a veces nos habla no solo en lo que nos dice. Sino también en lo que no nos dice. El texto dice que solo se puso a llorar. Pero no dice que estaba arrepentido. Lloró amargamente. Pero hay distintos tipos de llanto. Usted llora cuando ve a un hijo graduarse. Llanto de felicidad. Usted llora de enojo. Usted llora de decepción. Usted llora de arrepentimiento. Llora de compasión. Hay distintos tipos de llanto. El texto dice que Pedro solo se puso a llorar. No habla de arrepentimiento. ¿De qué tipo de llanto sería este llanto de Pedro? No lo dice el texto. Y aquí aprovecho para que también nosotros pensemos. Cuando a veces nosotros fallamos, pueden haber dos salidas. Sobre todo cuando fallamos gravemente. Podemos estar asustados. O podemos estar arrepentidos. Cuando le hemos fallado a alguien o le hemos fallado a Dios. A veces nos asustamos. Porque hemos hecho mucho daño a la familia. A la esposa. Al esposo. Al hijo. Al amigo. A la iglesia. Y eso puede ser simplemente un susto. Podemos estar simplemente asustados. Pero estar asustados no significa estar arrepentidos. Porque cuando pasa el susto. Cuando pasa la emoción. Se acabó. Se acabó. Y ahí está la diferencia entre estar solo asustados. O estar arrepentidos. El arrepentimiento me lleva al cambio. La lectura de esta día de Isaías dice. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Dos pasos. Empezar a hacer el bien. No solo asustados. Sino que también arrepentidos. El evangelio deja el tema en el aire. No dice si Pedro se arrepintió. Al menos en este momento todavía no lo dice. Se resalta el fracaso de Pedro. No el arrepentimiento de Pedro. De hecho los títulos que se ponen en la Biblia es. La negación de Pedro. Las traiciones de Pedro. La falla de Pedro. Pero no se dice el arrepentimiento de Pedro. Se resalta el fracaso. Pero no el arrepentimiento de Pedro. Se resalta de que Pedro confiaba más en sus fuerzas que en la fuerza de Jesús. Que en la fuerza de Dios. Ahora bien. Y aquí vamos anticipando los ejercicios espirituales del otro año. Porque esta historia que aquí no termina. Se continúa en Juan 21. Del 15 al 23. Ahí continúa la historia de Pedro. Aquí solo se dice que salió fuera y lloró amargamente. Esta historia continuará. Y en Juan 21. 15 al 23. Continúa. ¿De qué se habla ahí? Ahí se habla de las tres profesiones de fe de Pedro. Pedro, ¿Pedro me amas? Pedro, ¿Pedro me amas? Pedro, ¿Pedro me amas? Para aquellos que vienen de lejanas tierras. Esta historia de negación aquí queda puntos suspensivos. Juan completa la historia. Las tres confesiones de fe de Pedro vienen a reparar las tres negaciones de Pedro. En este momento no estaba arrepentido. Pero allá, cuando se volvió a encontrar con Jesús, ya resucitado. Pedro, ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿Realmente me amas? Apacienta mis ovejas. Era como que Jesús le estaba dando la oportunidad a Pedro de cancelar cada una de las negaciones que había hecho. Juan termina esta historia. Pero acá yo no me voy a detener en las confesiones de fe. Sería interesante detenernos, pero ahorita vamos a quedarnos en la mirada de amistad de Pedro. Pues bien, haciendo un resumen hasta dónde vamos ahorita, hemos visto las negaciones de Pedro. Empezamos viendo los dos interrogatorios. Cómo los dos llevaban actitudes diferentes en su interrogatorio. Y luego nos detuvimos a evaluar cada una de las negaciones de Pedro. Y esto nos llevó a concluir muchas cosas. Y vimos que la historia no terminaba. Pues bien, para ir concluyendo, porque el tiempo apremia. Para ir concluyendo, el tercer punto que les dije, del cual hablaríamos, es, pensemos por qué Pedro niega a Jesús. ¿Por qué Pedro lo niega? ¿Por qué Pedro, a pesar de la mirada de amistad? Pues, esa mirada que la había visto anteriormente, no le supo dar fuerza en este momento de la negación. ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Tres respuestas que nos da la Sagrada Escritura. No se las da el Padre San, se las da la Sagrada Escritura. La primera respuesta de por qué Pedro niega a Jesús, es porque él se creía mejor que el resto de los demás. Él se creía el machito, el gallito. Él se creía fuerte. Pedro tiene muchas actitudes arrogantes en varios textos del Evangelio. Y en cierto sentido, entonces, de desprecio a los demás. Vayámonos a Marcos 14, versículo 29. Marcos 14, versículo 29. Ahí nos da una foto de Pedro muy interesante para entender esto. ¿Por qué Pedro lo niega? Marcos 14, versículo 29. Aquí está. Aquí están en la última cena. Les leo desde el 27 para que le entendamos el contexto. Jesús les dijo, Todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aquí está el versículo 29 que me interesa. Entonces, Pedro le dijo, Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Miren qué arrogante Pedro. Mire Jesús, lo pueden traicionar todos, pero yo no le voy a fallar. Pedro se creía la mamá de los pollitos. Pedro se creía mejor que el resto. Fíjense, no solo está prometiendo de que él no va a fallar, está dejando mal a sus compañeros. Sí, señor, te pueden abandonar ellos, te pueden traicionar, pero yo, yo no lo voy a hacer. Y miren la lección que tuvo que aprender. Cuidado con aquellos que se creen mejorcitos. Cuidado con aquellos que dejan mal a los demás. Aquí aprendemos eso. Pedro no solo estaba hablando por sí mismo, sino que quiso hablar por los demás. ¿No? Cuando llegan donde el Padre. Padre, es que todos están pidiendo esto. ¿En serio? Interesante. Cuéntame más. No hablen en nombre de los demás. No hablen en nombre de los demás cuando no es así. Cuando es así, por supuesto. Pues bien, Pedro, cuando anuncia que todos lo abandonarían, él dice, aunque todos te abandonen, yo no. ¿Quién fue el discípulo que fue fiel hasta el final? ¿Juan dijo algo en este momento? Calladito, se veía bien bonito, Juan. Y miren, Juan no dijo nada, pero ahí estuvo. Bien firme el muchachito. Pues Pedro habló, habló, habló y no cumplió. Cuidado con aquellos que hablan muchísimo y no cumplen. Yo no quiero hablar tanto, pero ya que insisten. Juan en este momento de la que les anuncia esto de que va a morir, Juan no promete, pero sí cumple. Pedro promete y no cumple. Las promesas no valen, sino hasta que se cumplen. ¿Cuántas promesas hemos hecho nosotros que quedaron en el olvido? Sí, hermanito, voy a rezar por usted. Rayos. Sí, esta cuaresma no voy a fallar en la Santa Misa. Ups. Prometo confesarme una vez al mes. Uf, se me pasó. ¿Cuántas promesas de Pedro que quedaron ahí en el olvido? Pues ese es Pedro. Pedro se creía superior, se creía mejor al resto, a los otros once. No, Jesús, estás equivocado. Te has equivocado. ¿Has dicho que van a herir al pastor y todos se alejan? No, 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 es que no me conoces. Te aseguro que todos pueden hacerlo, menos yo. Primera razón de por qué Pedro niega a Jesús es que se creía mejor que los demás. Soberbia, orgullo. Hay personas que se creen la cuarta persona de la Trinidad. Importantísimo. No, sin mí, sin mí, no, no, no sobrevive esta iglesia. Se creen la última curita del hospital. Mire, hijo, mire, hija, usted puede hacer mucho bien en la iglesia. Pero si no está usted, la iglesia continúa. Si no está el Padre San celebrando, va a llegar otro padre. Tranquilos. Y ya. Si yo no estuviera predicando aquí, viene otro. No pasa nada. No pasa nada. Usted haga bien lo que hace, pero no se crea la mamá de los pollitos. No se crea la mamá de Tarzán, como dicen en mi país. Entonces, ese fue el primer error de Pedro. Creía que era superior a los demás. Y fíjense que eso pudo haber sido, de hecho, sí, eso pudo haber sido, ahora estoy situándome en el tiempo de cuando le dijo Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sabré esta piedra y edificaré mi iglesia. Cuando Pedro le hace esta promesa a Jesús de que no va a fallar, ya Jesús lo había nombrado el primero, y se le subieron los humos. Se le subieron. Cuidado cuando nos piden algo y se nos suben los humos. Ah, es que el Padre me confía en mí. Qué bueno, pero hágalo bien, con humildad. Primera falla, entonces, que encontramos en Pedro, ¿por qué negó? Es porque se creía mejorcito que los demás. Segundo, Pedro tenía una exagerada confianza en sí mismo. Exagerada confianza en sí mismo. Y para esto, vayámonos siempre a Marcos 14, versículo 31. Marcos 14, versículo 31. Está después de esto que hemos dicho. El 29 dice, entonces, Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Y vuelve a insistir Jesús, como dándole una oportunidad. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado tres veces. Aquí está cuando Jesús le dice que lo va a traicionar. Y fíjense en la respuesta de Pedro. Era segunda pregunta. Pedro insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Es grave la situación, ¿verdad? Analizando a Pedro, es grave. Una confianza increíble en sí mismo. Segunda vez que Jesús insistía en el tema, como para darle una oportunidad. Es que, Pedro, antes de que cante el gallo tres veces, me habrás negado. Me habrás negado. Repito de nuevo, y voy a intentar imitar a Pedro en el tono en el que lo hizo Pedro. Él insistía, aunque tenga que morir, no te negaré. Ese es Pedro. Una confianza exagerada en sí mismo. Se creía fuerte y seguro en sus fuerzas. Entonces, San Pablo lo dice en una de sus cartas, el que esté firme, cuide de no caer. Si usted está en gracia, cuide de no caer. Si usted persevera en santidad, cuide de no caer. Pero no se van a gloria. Todos podemos fallar, todos. Hay un filósofo, ¿cómo se llama este filósofo? Hay un filósofo que se llama, no me acuerdo. Pero este filósofo decía, me gusta mucho la reflexión que este hacía, el hombre está como en una cuerda floja y puede ser o un ángel o una bestia. Podemos ser capaces de lo mejor o de lo peor. Depende qué parte potenciemos. Y ese es Pedro. Él creía que era mejorcito. Tenía demasiada confianza en sí mismo. Recordemos el consejo de San Pablo. El que esté firme, cuide de no caer. Pues segunda respuesta que podemos dar, el por qué Pedro niega a Jesús, ya lo descubrimos. Confiaba demasiado en sus solas fuerzas. Tercera respuesta. Y esto lo he querido nombrar, Pedro se creía el Salvador. Pedro se creía el Salvador. Hay varios textos, no los anoté acá, pero los identificamos en cuanto los mencione. Pedro estaba convencido que podía evitar el dolor y la muerte de Jesús. Cuando iban subiendo a Jerusalén, lo narran los, al menos los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Cuando iban subiendo a Jerusalén, les dice, les dice Jesús es que el Hijo del Hombre tiene que padecer, va a ser entregado, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro le dice, no lo permita Dios. No lo permita Dios. Yo te defenderé. Pedro se creía el Salvador de Jesús. Jesús creía que podía evitar la muerte de Jesús. Hice yo una reflexión en las reflexiones que hago a diario del Evangelio. Meditando sobre esto, me detuve en ese detalle. Y le puse esa reflexión, ustedes la pueden buscar en el canal en YouTube, Padre Sam. Le puse el síndrome de Pedro. El síndrome de Pedro es cuando nosotros queremos evitar que el otro sufra. Pero a veces el sufrimiento es parte de la vida de otra persona. Eso sucede en los padres de familia a veces. Que le quieren evitar las caídas a los hijos. Y eso no está mal. El síndrome de Pedro es cuando Pedro quiere salvar del dolor y de la muerte a Jesús. Cuando quiere ser su Salvador. Y aprendemos que hay que necesitar de Jesús como nuestro Salvador. Y no querer nosotros ser salvadores. Me gusta recordar muy a menudo una notita que me dio una muy buena amiga el día que yo me ordené sacerdote. Me puso un mensaje que me encantó y me ha quedado aquí. Samuel me dice. Padre Sam. Me puso así. No crea que usted va a ser el Salvador de la gente. No. Lo único que usted va a hacer es acercar a la gente a Dios. Si ellos se quieren salvar, allá ellos. Usted acérquelas a Dios. Pero usted no va a ser el Salvador de ellos. Y así es. Porque si no, uno se puede decepcionar que uno da esta indicación y que le desobedece. Y que no, no. Mire, usted indíqueles el camino. Si ellos quieren aceptar, pues allá ellos. Lo mismo como padres de familia. Usted corrija. Usted aconseje. Si su hijo va por mal camino, usted haga su parte. Usted haga su parte. Pues bien. No somos salvadores necesariamente de los demás. Por muy padre de familia, por muy sacerdote, nuestra responsabilidad es mostrarles el camino. Pues Pedro, ese fue el problema. Se creía Salvador. Quería salvar a Jesús. Probablemente, podemos hacer una hipótesis. Allá en el Gepsemaní, cuando llegaron a aprender a Jesús, uno sacó la espada. Probablemente ese era discípulo de Pedro. Aquel que saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús de inmediato le dice, hey, take it easy. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque el que espada mata, a espada muere. Un discípulo de Pedro. Que quería salvar a Jesús. Jesús, ahí va. Obediente hasta la muerte. No nos creamos los salvadores. Ese fue el error de Pedro. Hagamos lo que nos toca y cuando nos toca. Y Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Pues bien, esto podemos recordar, podemos meditar sobre esta mirada de Jesús. Una mirada de amistad. Esa mirada de amistad se repite en Judas. Cuando llega Judas al Gepsemaní y que lo va a entregar, que ya había quedado de acuerdo con los sumos sacerdotes, de que con un beso lo iba a entregar, las palabras que menciona el evangelista son las siguientes. Jesús le dice a Judas, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Jesús, cuando lo traicionan, no retira la amistad. Jesús, cuando lo niegan, no retira la amistad. Lo miró fijamente. Lo comprendió, no lo juzgó. Le tuvo paciencia. Le tuvo paciencia. Igual con Judas, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Esa es la mirada de amistad de Jesús. La mirada de amistad que podemos hacer un recuento en esta mirada que le hizo a Pedro es una mirada fija, directa. Nos quiere ver a los ojos, como recordábamos el canto ayer. Es una mirada sincera. Una mirada que descubre nuestros errores. Es una mirada que nos invita a que reconozcamos eso que estamos fallando. Es una mirada del amigo que nunca falla. Estaba en una circunstancia difícil de Jesús y lo miró como un amigo, sin juzgarlo. La mirada del amigo que nunca falla. Tres conclusiones, rapidito, porque ya son casi la hora de la meditación. Más de la hora, de hecho. Tres conclusiones que aprendemos de esta mirada de amistad de Jesús y de la traición de Pedro. Primero, aprendiendo precisamente de por qué Pedro niega a Jesús. Repito la frase que me gusta mucho. No te creas la última Coca-Cola del desierto. Humildad. Humildad. No te creas ser el mejor. Humildad. Como Juan, en silencio, fiel. Como Mateo, por ejemplo. Ese es otro ejemplo que me gusta poner. Cuando muchos estaban intentando seguir a Jesús o otros recibían la invitación de Jesús a seguirlo, muchos de ellos le dijeron a Jesús, espérame, voy a ir a despedirme de mis familiares. Espérame, voy a ir a enterrar a mis seres queridos. ¿Qué pasó con Mateo? Mateo, cuando Jesús pone la mirada en Mateo y le dijo, sígueme, Mateo no dice ni pío. Se levantó y lo siguió. Calladito como Juan, hasta el final, hasta escribió un evangelio de Mateo. El silencio. El silencio, pero la acción. Primera cosa que aprendemos del error de Pedro, haz las cosas, pero hazlas bien. Sin llamar la atención, sin caer en la vanagloria, sin caer en la soberbia. Humildad. No te creas mejor que los demás. Segundo, confía en Dios. No en tus propias fuerzas. Confía en Dios. No en tus propias fuerzas. Sí se puede ser santo. Sí se puede ser fiel. Sí se puede no caer en ese pecado. Sí se puede. Sí se puede dejar de mentir. Sí se puede dejar de criticar. Sí se puede dejar de caer en el pecado de la lujuria. Sí se puede dejar de caer en el pecado de la mentira, de la soberbia. Cualquier pecado, sí se puede. Pero confiando en Dios, no en las propias fuerzas. Y cuando confiamos en Dios, ponemos los medios precisamente para lograrlo. Pedro confiaba en sus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Segunda conclusión, confía en Dios, no en tus propias fuerzas. Sí se puede. Y por último, basándonos en que Pedro se creía salvador, por último, aprende a ser discípulo. Aprende a ser discípulo. Y como nos dice otro texto del Evangelio, no pretenda ser maestro, no pretenda ser el salvador. Aprende a ser discípulo. Camina detrás de Jesús para ser salvado, para ser guiado. Aprende a ser discípulo. Sólo aquel que aprende a seguir a Jesús, después podrá guiar a los demás. A partir de esta negación, Pedro, ya, se le bajaron los humos y empezó precisamente a ser más humilde. Empezó a seguir a Jesús. Y miren, fue el primero entre los apóstoles. Aprendió de la caída. Aprendió de la negación. Aprendió de la mirada de amistad de Jesús. No te creas el mejor de todos. Confía en Dios, no en tus fuerzas. Aprende a ser discípulo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Muy bien. Hasta aquí llega esta segunda meditación. Amén.